Demasiada presión Si es verdad, alguna vez he fingido Una gota de llanto en mis mejillas derramar Si es verdad, unas veces me grito Un reproche es hundido, necesito sacar Mas eso no te da Derechos para engañar Ya me cansé de esta situación Quiero otros caminos Tú con tus caprichos y tus falsos dichos Se mueren hoy mismo Quiero que en persona seas fiel testigo Del amor final Derechos de veres, labios que me mienten Hoy se quemarán Derechos de veres, labios que me mienten Hoy se quemarán Derechos de veres, labios que me mienten La soledad, la soledad de mi alma Esperándote llegar Recordarás mi palabra empeñada Derechos de veres, labios que me mienten Hoy se quemarán Hoy se quemarán Derechos de veres, labios que me mienten Hoy se quemarán Derechos de veres, labios que me mienten Hoy se quemarán Derechos de veres, labios que me mienten Hoy se quemarán Derechos de veres, labios que me mienten Gracias.